El apoyo máximo a Venezuela desde Canarias juega uno de los papeles fundamentales esta semana. También como asuntos importantes, nos situamos en el malestar que manifiestan los vecinos de Garafía con el nuevo servicio de guaguas. Además, las hilanderas del paso han producido tejido de seda para un vestido que ha dado la vuelta al mundo. Luego les diremos dónde. Mientras tanto, quédense con nosotros porque comienza el informativo semanal de DPS Televisión. Saludos a todos, señoras y señores. Tenemos que mandar desde aquí todo nuestro apoyo a Venezuela. El Ayuntamiento de Punta Llana ha aprobado una moción por unanimidad a iniciativa del alcalde José Adrián Hernández este mismo jueves por la vía de urgencia a razón de la situación sociopolítica que está viviendo la novela La Novena Isla. Venezuela país con el que el municipio mantiene estrechos vínculos históricos sociales y culturales. El texto de la moción cita trasladar un mensaje de apoyo, solidaridad y cariño en estos difíciles momentos a toda la comunidad de puntallaneros y puntallaneras residentes en Venezuela. Además, no se debe olvidar que a mediados del pasado siglo XX, esta tierra acogió a muchos de sus hijos en busca de un futuro mejor, teniendo la mayoría de los vecinos familia directa o parientes en ese país. Además, quieren condenar tajantemente la violencia y la represión que ocurre día tras día a raíz del régimen de Nicolás Maduro y respaldar y legitimar a Juan Gerardo Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, quien debe convocar a elecciones presidenciales a la mayor brevedad posible. Hay que resaltar también que en todos los actos, los acontecimientos que ocurren en puntallana han sido retransmitidos durante la última década a través del canal internacional de DPS Televisión. Y gracias a ello hemos ganado un público sumamente fiel que nos sigue desde Latinoamérica. Desde aquí, también vaya nuestro profundo abrazo y afecto. El Ayuntamiento de Punta Llanas se encuentra al día con las quejas del diputado del Común. El alcalde José Adrián Hernández ha recibido la visita oficial de Rafael Llanes y su adjunta, Milagros Fuentes. Llanes destacó que solo hay una queja presentada ante la institución, contestada en tiempo y forma. El consistorio puntallanero es uno de los que ya ha respondido a la petición de informe de accesibilidad realizada a todos los municipios. A buen ritmo y sin frenos avanzan las obras en el entorno del Mercadillo Municipal. En los próximos días comenzarán los trabajos de la Rotonda Norte, que va a facilitar notablemente la seguridad vial y el acceso al casco urbano, al propio Mercadillo y a la Camacha. Por otro lado, les hablamos hace unas semanas de la nueva iluminación que va a equipar el campo municipal de fútbol de la Camacha. Pues bien, el Parque Siete Cejos del Barrio del Granel ya luce en nueva iluminación como estáis viendo en las imágenes. Este pasado sábado, en el Mercadillo Municipal de Punta Llanas, se recogió una gran cantidad de ropa gracias al impulso de Iso Norte Empleo como una estrategia de economía solidaria para alargar la vida útil de nuestras prendas de vestir. Tal y como se pueda apreciar en la imagen, se transmite el impacto diario de la ropa que se tira. Si queréis colaborar con ellos, solamente tenéis que dirigiros a través de su página en Facebook, Iso Norte Empleo SLU o bien en IsoNorte.org para buscar la asesoría que se necesite. Y una vez más, nos vuelven a sorprender con su creatividad las alumnas que constituye en el proyecto Influyendo, un taller de artes plásticas impartido por Enrique Vela Calderón. Distintas técnicas son utilizadas para demostrar su capacidad creativa. Un taller financiado por el Cabildo de La Palma y gestionado por los servicios sociales del Ayuntamiento de Punta Llana. Un año más se celebra el Día Escolar de la Paz y la No Violencia. En La Palma se encuentra una de las tradiciones más arraigadas y memorables. Todas las unitarias de la isla de La Palma han aprovechado este día para celebrar un encuentro masivo en la Plaza de España de la capital, con la lectura de un manifiesto en la interpretación del himno por la paz, con letra y música del fallecido Francisco Eloy. Tras ese momento, la suelta de palomas dio el culmen a una jornada que siempre es especial para todos los niños del mundo, que conmemoran el aniversario de la muerte de Mahatma Gandhi, un 30 de enero de 1948, conocido principalmente por reivindicar y conducir la independencia de la India a través de métodos no violentos. También los escolares han engalanado la calle real de Santa Cruz de La Palma, entre ellos los del municipio de Punta Llana, para conmemorar este día. Tenemos algo muy especial que contarles hoy aquí. Juan José Méndez Rodríguez, conocido por Armando, será el encargado este año 2019 de leer el pregón de las fiestas patronales de San Juan Bautista el próximo 21 de junio, en la plaza que lleva el nombre del santo patrón del municipio. El que fuera durante casi 20 años director de la banda de música de Punta Llana, ha aceptado y emocionado la invitación del alcalde y el concejal de cultura y fiestas para darle pistoletazo de salida a unas fiestas muy especiales, puesto que la banda de música de Punta Llana celebra su cuadragésimo aniversario, 40 años de historia. Y tras esta noticia repasamos ahora la actualidad de la isla de La Palma, municipio. Empezamos en San Andrés de Sauces, donde esta semana se ha celebrado un juicio contra el hombre que intentó asesinar a su expareja en el interior de una vivienda del barrio de Las Blomadas. La audiencia provincial así lo hizo en una única sesión para imputarle como presunto autor del delito en grado de tentativa. Los hechos ocurrieron el 1 de septiembre de 2017. El acusado no recordaba nada, aunque sí detalló los pasos que realizó durante ese día y cómo se introdujo a la vivienda para cometer el intento de homicidio. Las ovejas de roza palmera están dando mucho de qué hablar debido a su peligrosidad de extinción. El veterinario investigador Juan Gapote considera que este tema es de extrema gravedad y debe ser abordado por la Dirección Insular de la Administración General del Estado para proteger una dicha especie. La que es una autoridad mundial en el ganado caprino también muestra su preocupación por los continuos ataques de perros a ovejas de raza palmera en el municipio de Garafía. Así lo ha asegurado al periódico digital La Palma Ahora. De igual manera puntualiza que para cualquier ganadero que les maten a sus animales es una desgracia y una tragedia cuando se trata de ejemplares en zona de peligro desde el punto de vista zootécnico. En Tazacorte nos encontramos con las obras que van a mejorar el entorno del Museo del Plátano, que consistirán en el adoquinado de la zona, una solución más cómoda para todo el acceso. Un proyecto en el que colabora el Cabildo de la Palma para, asimismo, garantizar la circulación peatonal en condiciones de seguridad. Se trata de uno de los conjuntos urbanos históricos más importantes de Canarias relacionado con el cultivo del azúcar desde el siglo XVI, albergando algunos de los ejemplos más sobresalientes de la arquitectura doméstica canaria de los siglos XVII y XVIII. El Ayuntamiento de Tijarafe e Indispal han firmado un convenio con el fin de otorgar una ayuda económica a esta Asociación Integral de la Discapacidad en La Palma para la realización de actuaciones que contribuyan a la integración social y laboral de las personas con discapacidad del municipio en mejorar su calidad de vida. Entre las actuaciones a desarrollar se encuentran la puesta en marcha de campañas en sensibilización, difusión y asesoramiento, actuaciones de prevención, asistencia y promoción social, así como también el asesoramiento e información en esta materia en el sector público y privado. Como bien se habrán dado cuenta los palmeros, se han producido cambios en las líneas de guaguas de transporte sin suelar La Palma para mejorar la conectividad entre los lugares más demandados. Pero no todo han sido brotes verdes al parecer, puesto que el alcalde de Garafía conjuntamente con los vecinos y vecinas del municipio han mostrado su malestar porque se han eliminado rutas importantes que conectaban a los barrios del Tablado, Olla Grande, La Caleta y la parte alta de Las Tricias y El Castillo. El alcalde de Garafía, Geray Rodríguez, asegura que si el municipio ya se encuentra en situación de aislamiento por el mal estado de la carretera LP1 dirección Barlovento, la población se aísla aún más con los recursos insulares que disponen. En una entrevista a Radio Luz en el Café de las 12, señala que los vecinos han estado recogiendo firmas para presentarlas junto con la propuesta del Ayuntamiento Garafiano al Cabildo de La Palma. De hecho, el regidor local mantuvo el pasado jueves una reunión con su presidente Anselmo Pestana, llegando a comprometerse a mantener los servicios que se estaban ofreciendo hasta el momento de la línea de guaguas. El alcalde de Garafía. Estamos solicitando, mantendremos reuniones con responsables del Cabildo, del área de transporte, a ver si nos tienen en cuenta que desde luego no es un capricho, no es una rabieta el decir que queremos que se mantengan, como mínimo que mantengan las rutas de guagua que ha habido hasta ahora. Lo que es esta comarca, bueno, ha quedado totalmente olvidada de lo que es, sobre todo el plan de carretera y ahora además del plan de movilidad insular. Esta semana Santa Cruz de La Palma recibió la visita especial del mejor maestro de España, César Bona, protagonizando la charla Todos contra el Bullying, una actividad de prevención del acoso escolar en la que participaron 1.200 alumnos de diferentes centros de la isla, que se han citado en el pabellón Roberto Rodríguez Estrello de la capital. El maestro asegura que el acoso escolar se previne desde la educación. Un inciso queremos hacerles, y es que TPS Televisión ha sido testigo del comienzo del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife de 2019. Este año la temática habla de las profundidades marinas. La gala ha tenido lugar en el Parque Marítimo, en pleno centro de la ciudad, donde se ha realizado la presentación de candidatas a reino infantil, adulta y mayores. Y además se ha conocido el orden de aparición en el escenario. Durante el espectáculo se han avanzado algunos de los detalles de las galas Selección de la Reina, los artistas invitados, presentadores, así como también los concursos. Para más información consulte en la página web carnavaldetenerife.com. Y nos vamos a despedir de la mano de la El vestido en cuestión es una auténtica obra de arte, como veis en pantalla. Un clavel de seda fucsia elaborado con tintes naturales, procedentes de la seda de las hilanderas del paso. Con esta colección de vestidos de Agatha Ruiz de la Prada despedimos este informativo, esperándoles la semana que viene con más información y más actualidad. Gracias por estar ahí y hasta el próximo dolení. Adiós.